¡COME ON! ¡COME ON! ¡COME ON! ¡COME ON! ¡COME ON! ¡COME ON! ¡Toma Frisbee! ¡Uff! ¡Uff! ¡Mierda! ¡Casi me estalla! ¡Hostia! ¡El segundo! Vale, ya te he pillado ¡Ya te he pillado cabrón! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Que te voy a pegar un tiro en toda la rodilla! ¡No te muevas! ¡COME ON! ¡Mierda! ¡Cuerpo bloqueado! ¿Qué dices? Ahora sí Ahora sí que te he pillado ¡Toma Frisbee! Por aquí este tío no se entera ¿No se entera? ¿Pero dónde te vas cabrón? ¿Esto qué es? ¿Me cago en todo? ¿Otra vez me ha matado el tío? Vale, vale Lo he visto y él me ha visto Vamos a ver Toma cerradora Venga, 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 venga Que me pongo detrás ¡Corre! ¡Uah! Me ha pillado Me ha pillado Rueda, rueda Jajaja Que cabrón Venga, ahora sí Segundo salto Sé que está ahí de la ligera Le voy a hacer que ruede dos vueltas Que he pedido dos vueltas Venga, 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 venga ¡Una y dos! Toma Me cago en todo Me ha matado el cabrón Sé que estás ahí Sé que estás ahí ¿Dónde está? Estaba aquí Ahí está A ver, le salto en toda la cabeza Toma Me cago La próxima vez, esfuércense